Hola mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un milagro y a este vídeo en particular. Como puedes ver, pues aquí estoy. Ya hacía bastante tiempo que no aparecía en uno de los vídeos en plan así. Es decir, siempre estoy pues hablando en los vídeos y siempre pues comparto con vosotros los milagros de cada día. Pero ya hacía un tiempo que no aparecía en un vídeo como tal. Así que estoy muy contento de estar aquí con vosotros y de hecho, esta semana va a ser muy especial. Sabes, desde jesus.net estamos preparando una serie de cosas muy especiales y de hecho, estábamos pensando, hay un tema que recordamos que os había encantado a vosotros. Hace dos años y algo habíamos hecho una serie especial sobre cómo escuchar la voz de Dios. Recuerdo que fue algo realmente muy, muy, muy especial. Mucha gente fue bendecida. Y entonces hemos tenido la idea de decir, mira, vamos a lanzar otra vez esa misma serie muy similar. Y creo que es una oportunidad. Realmente recuerdo que esos vídeos estaban muy bien. Así que estoy rehaciendo esos vídeos y vamos a recordar un poquito todas las cosas que aprendimos ya hace dos años y algo sobre este tema. Así que prepárate. Como te digo, esta semana va a ser muy, muy especial. Vamos a tener varias cosas y la primera es esta. Vamos a recordar un poquito más cómo hacer para escuchar la voz de Dios. Entonces, en este primer vídeo de hoy, en este día, pues me gustaría empezar haciéndote una serie de preguntas sobre, pues para ver un poquito cómo te sientes en el tema de escuchar la voz de Dios. Así que voy con ellas. La pregunta es, ¿te has sentido alguna vez frustrado porque has orado a Dios, pero no has recibido una respuesta clara de Él? Quizá has sentido como, pues yo qué sé, como en WhatsApp, que Dios te ha dejado en visto, pero que no te ha contestado o sientes que es lo que ha hecho. Estás quizás sufriendo las consecuencias de haber tomado malas decisiones cuando estabas convencido de que era Dios el que te estaba dirigiendo hacia un cierto camino. O quizá has descubierto que precisamente estabas equivocado y eso, pues, te hace sentir mal. ¿Anhelas ser usado por Dios, pero sientes como que estás lejos de Él y que no hay forma de acercarte más a Él? O incluso, ¿has terminado por creer que los milagros no existen o que son solamente cosas para los demás? Quizá te sientes decepcionado. O quizá ves que hay personas en tu entorno que parece que tienen una relación profunda con Dios, que hablan con Él, que escuchan su voz, y sin embargo, parece que eso para ti es casi como imposible. O quizá sientes como que no estás a la altura o que estás fallando en algo y que, pues, puede incluso que sientas que Dios, pues, no te ama a ti demasiado, por así decirlo. ¿Te gustaría caminar en fe y ver a Dios obrando en tu vida, pero parece como que siempre acabas golpeando contra un muro y que tus oraciones no tienen mucho efecto? ¿Sabes que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, para venir ante la presencia de Dios, pero quizá sientes como que hay algo que está bloqueándote la entrada? O incluso en alguna ocasión has pensado que Dios te había hablado y lo has compartido con otras personas para finalmente descubrir, pues, que te habías equivocado, quedando además en evidencia delante de otras personas o incluso delante de todos. ¿Has pensado en tirar la toalla en algún momento? Si todas estas cosas que te he comentado ahora te han ocurrido, déjame decirte que no estás solo. Mi mayor deseo es ayudarte a crecer espiritualmente en todas las áreas. Y ahora, en concreto, mi mayor objetivo con esta serie de vídeos que, pues, como te digo, hemos creado, creamos hace algún tiempo y ahora estamos de alguna forma recordándote, es ayudarte a aprender a escuchar la voz de Dios. Y creo que la clave aquí está en la primera palabra, en aprender a escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es algo que se aprende. De hecho, se dice que los niños vienen, pues, algunos dicen que vienen con una barra de pan debajo del brazo. Y algunos, pues, parece que vienen con la habilidad, desde que son pequeños, de, pues, comunicarse con Dios y de ser muy espirituales. Pero la verdad, querido amigo, es que escuchar a Dios no es algo que depende de haber nacido con ello o no. Dios te ha dado su Espíritu Santo y quiere hablarte. Y no es un quizá, Él quiere hablarte. Es más, Él ya te habla, aunque a veces no te des cuenta. No es cuestión de que haya una élite espiritual, unos cuantos escogidos, que pueden escuchar a Dios. No. Todos los que hemos tenido un encuentro con Dios podemos escuchar su voz hablando a nuestro corazón, incluido tú. Sí, tú que me estás viendo ahora, puedes igualmente escuchar a Dios. De la misma forma que me escuchas a mí, puedes escuchar a Dios. Pues, quizá no audiblemente, o esa no es exactamente la forma en la que Dios suele hablar. Pero puedes escuchar a Dios. Es solo cuestión de aprender a hacerlo. De hecho, pues, esta es mi historia. Cuando yo conocí a Jesús con 15 años, mi vida fue tocada por Dios, pero pasé por momentos en los que me sentía totalmente bloqueado. Tenía tantas ganas de escuchar a Dios y de hacer su voluntad que hubo, pues, un momento en el que realmente me pasaba horas y horas orando, a veces sobre mis rodillas, intentando por mis fuerzas, pues, intentar casi ganarme el cielo y que el Señor obrase. Y al final lo que hice es que casi me quemo, vamos. De hecho, llegué a un punto en el que estaba tan saturado que tuve que parar de hacer ese esfuerzo que era, vamos, estaba quemado, estaba exhausto. Y tal fue así que después de esas experiencias, me pasé durante dos o tres años que apenas oré. Hablaba con Dios de vez en cuando, pero huía de todo lo que fuese orar de maneras más intensas o incluso intentar escuchar la voz de Dios, porque en mi experiencia había sido realmente agobiante y no quería repetirla. Lo había tomado muy a pecho e iba muy en mis fuerzas y al final me quemé. Poco a poco durante ese tiempo, de esos dos o tres años en el que estaba poco a poco recuperándome, digamos así, Dios fue obrando en mi corazón y me fue dando más claridad. Me fui dando cuenta de que Dios no necesitaba mis sacrificios humanos, Él no quería que estuviese cuatro horas de rodillas orando, sino que sencillamente quería estar conmigo, hablarme en mi día a día. No tenía que estar esperando a que una voz me hablase, sino que Él ya me susurraba en cada momento, a cada instante me iba diciendo cosas y solo tenía que estar atento a Él. Estaba intentando con mi propio esfuerzo humano acercarme más a Dios cuando no era necesario. Él ya estaba cerca de mí y, de hecho, ya estaba dentro de mí y quería hablar a mi corazón. Poco a poco fui descubriendo que Dios realmente me estaba hablando más de lo que pensaba, pero era yo el que no me daba cuenta. De hecho, esa temporada de mi vida fui descubriendo que Dios me hablaba en muchas ocasiones, especialmente a través de la paz. Podía sentir paz a la hora de tomar ciertas decisiones o podía notar falta de paz, lo cual me hacía considerar que ahí esto quizás no es el plan de Dios. Entonces, con la paz, Dios podía darme cuenta de que ya me guiaba. Uno de los momentos que más me ayudó a crecer en mi relación con Dios en el sentido de escuchar su voz fue el tiempo que pasé, de hecho, en Estados Unidos. Cuando fui a casarme con mi esposa Belinda, el pastor de la iglesia a la que asistíamos, Belinda y yo, nos dio una serie de consejos e ideas que, en combinación con otros recursos que yo también estaba leyendo, realmente me ayudaron, en este caso, a empezar a escuchar más y más la voz de Dios como nunca antes. Otro amigo mío, el pastor David Thierry, de la Isla de la Reunión, tiene una gran experiencia en escuchar la voz de Dios. Y él, pues, durante casi diez años ha estado enseñando en el mundo de habla francesa más acerca a las personas sobre cómo escuchar la voz de Dios. Y él también cuenta su testimonio, cómo empezó desde cero. De hecho, su caso era probablemente peor que el tuyo y el mío, porque él había sido pastor de una iglesia durante doce años en Canadá y durante ese tiempo no sabía realmente cómo escuchar a Dios. Como cristiano es un problema cuando no sabes escuchar la voz de Dios, pero es un mayor problema cuando eres pastor y no sabes escuchar la voz de Dios. Entonces, él cuenta cómo, en varias ocasiones, intentó, pues, escuchar la voz de Dios y entonces siempre intentaba, era una experiencia frustrante para él porque quería escuchar la voz literal de Dios y entonces, pues, era sinceramente frustrante. Pero dice que un día, tras atender un seminario de formación sobre cómo escuchar la voz de Dios, entendió que estaba cometiendo una serie de errores. David, como te digo, esperaba escuchar la voz audible de Dios y entonces, pues, eso era como una espera interminable porque nunca llegaba a oírla y entonces fue algo que fue muy pesado para él, digámoslo así. Pero ese día, después de ir a ese seminario, aprendió a escuchar lo que Dios ya le estaba diciendo en su corazón. Y, de hecho, la primera vez que hizo un ejercicio para escuchar lo que Dios le estaba diciendo, dice que él sintió como que Dios le decía, David, te amo. Hacía mucho tiempo que esperaba este momento. Tengo muchas cosas que decirte. ¿Te imaginas lo que sería que Dios te diga, hace mucho tiempo que esperaba este momento para hablar contigo? ¡Guau! Pues eso es lo que David sintió. Y desde ese momento, desde esa sencilla experiencia, su vida cambió radicalmente. Empezó a crecer en el arte de escuchar a Dios y pudo ver cómo Dios le hablaba de manera específica en diferentes aspectos de su día a día, de una manera realmente asombrosa. Y esta persona que había sido pastor durante 12 años sin saber realmente escuchar la voz de Dios, en un momento, su vida empezó a cambiar radicalmente, al punto de que ahora, como te decía, lleva más de 10 años enseñando a otras personas cómo escuchar la voz de Dios. Mi querido amigo, si David pudo aprender a escuchar la voz de Dios, si yo he podido aprender a escuchar la voz de Dios, te aseguro que tú también puedes aprender a escuchar y a discernir la voz de Dios. Puedes pasar de tener un monólogo en la oración con Dios en el que siempre hablas y que parece que es solamente una conversación de un solo camino, a tener un diálogo real con Él. Puedes aprender a reconocer la voz de Dios en tus pensamientos y diferenciarla de tus propios pensamientos humanos. Si sientes que tus oraciones son como si estuviesen atadas a un globo de helio, que solo van para arriba, pero que nunca vuelven, es tiempo de que haya un cambio en tu forma de ver la oración. Y este es realmente lo que tiene que ver el hecho de escuchar la voz de Dios. Nos ayuda precisamente a escuchar lo que Él nos quiere decir y crear una conversación real con nosotros. Jesús dice, Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si eres un hijo de Dios, entonces tienes la capacidad de oír, de escuchar la voz de Dios. Es solo que tenemos a veces muchas interferencias, muchas distracciones, e incluso a veces ideas equivocadas que nos impiden escuchar lo que Dios quiere decirnos. El apóstol Pablo dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Él quiere guiarte a toda la verdad y tener un encuentro más profundo contigo. En cierta forma, es como si tuvieses un teléfono móvil con cobertura, un teléfono que funciona, pero que no sabes usar. Tienes la capacidad de poder comunicarte, pero al no saber usarlo, pues no lo usas. Y entonces te quedas sin poder, en ese caso, hablar y compartir y comunicar. Es decir, te quedas sin poder comunicarte. Lo mismo pasa con Dios. Tienes que aprender a usar ese teléfono celestial y a quitar las interferencias que quiere intentar estorbarte para así poder realmente escuchar lo que Dios quiere decirte. Mi querido amigo, puedes aprender a escuchar la voz de Dios y ese es mi objetivo para esta semana y el de jesús.net, como te decía. Vamos a compartir contigo testimonios, experiencias, tanto de nuestro querido amigo, pues David, en este caso, David Thierry, como también míos. Y creo que todo esto te va a ayudar para que seas inspirado y que aprendas poco a poco, cada vez más, a escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón. Quizá algunos de los que estés viendo este vídeo estaréis diciendo es demasiado bonito para ser verdad, pero la verdad es que sí, es demasiado bonito y a la vez es verdad. A veces queremos complicar las cosas, pero vas a ver por ti mismo que es más sencillo de lo que piensas. Otras personas que estéis viendo quizás este vídeo pues diréis, yo ya he intentado escuchar la voz de Dios, pero eso no funciona para mí. Así que, bueno, eso se lo dejo a los pastores y a los líderes y yo me dedico a otra cosa. Sencillamente decirte, eso sería un gran error por tu parte. De hecho, mi amigo David, del que te hablaba antes, el pastor, es uno de los que, pues en uno de los cursos que estaba impartiendo en una iglesia en Francia, se encontró con una mujer de 70 años que llevaba siendo cristiana desde los 20 años, pero que nunca había escuchado realmente la voz de Dios. Esta mujer, después de aquel seminario que David impartió, se le acercó con lágrimas en los ojos diciéndole, he podido sentir que Dios está tan cerca de mí, me contestaba incluso antes de que pudiese preguntarle cosas que tenía en mi corazón. Esta mujer, que había aprendido a sus 70 años a escuchar la voz de Dios, después de haber estado 50 años sin saber cómo hacerlo, porque no importa la edad que tengas, no importa tu trasfondo ni cómo sea tu historia, Dios quiere hablarte y si abres tu corazón y eres capaz de conectarte con Él, vas a escuchar su voz. Dios quiere hablarte y en el próximo vídeo que compartiré contigo mañana, te daré cuatro claves que han sido muy prácticas para David Terri y para mí a la hora de escuchar la voz de Dios. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Déjame sencillamente, pues eso, que te dé un pequeño adelanto de lo que será mañana. El Espíritu Santo que vive en ti quiere hablarte y usa todo tipo de recursos para ello, como pensamientos, ideas, palabras, sentimientos e incluso imágenes en tu mente. Puedes preguntarle por cosas concretas y Él usará esos recursos para hablarte si estás atento. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por cada persona que está viendo este programa, te doy gracias por cada una de ellas porque son preciosas y te pido que cada una de estas personas tan preciosas y tan queridas por ti puedan realmente empezar a escuchar de una forma más acertada, más precisa, más real tu voz, Señor, que puedan escuchar como tú les hablas, como tú realmente estás diciéndoles cosas, estás animándoles, estás guiándoles. Quiero pedirte que sus oídos espirituales sean abiertos y te doy gracias, Padre, por todo lo que ya has preparado para nosotros. Te pido que nos guíes, que nos dirijas en cada momento y te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, te veo mañana y no lo olvides, eres un milagro y recuerda, esta semana va a ser muy especial, así que atento a todo. Un fuerte abrazo y te veo mañana. Hasta luego. Adiós.